Bienvenidos a nuestra actividad 13 de la materia de México en el siglo XXI. El equipo está conformado por Larisa, Alejandra, Isaac, Milagros, Pamela, Roberto y una servidora Paola. El video va a tratar de cómo plantamos una semilla, en nuestro caso es de girasol. También vamos a dar algunos tips sobre cómo cuidar una planta. Primero, algo muy importante es que a la planta le dé una adecuada cantidad de luz al día. Primero hay que tener más conocimiento sobre la semilla que vas a plantar y el tipo de planta, ya que hay de sombra y de luz. También algo que destacar es el agua, que se debe de regular, ya que no se puede exceder. Esto ayuda para su crecimiento y a mantenerse sanas. Algo que puedes implementar con tu planta es que puedes hacer una composta en base de cáscaras de huevos, cáscara de fruta y cosas por el estilo para que tu planta pueda crecer de una forma más rápida y sana. Bueno, el día de hoy vamos a plantar una semilla en conmemoración por el Día de la Tierra. En este caso va a ser una semilla de girasol y esta es la semilla. Ahora vamos a hacer los respectivos hoyitos para poner las semillas en la tierra. Lo vamos a hacer con esto y vamos a hacer huequitos, tres huequitos. Vamos a plantar tres semillitas. Aquí está la primera, la segunda y la tercera. Ahora vamos a tapar con la tierra. No vamos a poner la semilla tan profundo ya que todavía van a germinar y se van a trasplantar en otra más grande cuando alcancen el tamaño adecuado. Ya que tenemos nuestras tres semillitas plantadas, por último le vamos a agregar un poco de agua para que puedan crecer. Recuerden no poner demasiado porque en caso de poner demasiado las plantas no pueden crecer. Gracias.